Alrededor de medio millar de personas, respaldadas por medio centenar de asociaciones y colectivos locales de toda índole, han secundado la marcha reivindicativa y solidaria convocada por la Plataforma Ciudadana de Afectados por la Inundación, para que los damnificados no caigan en el olvido de las Administraciones y se tomen las medidas necesarias y oportunas para que las inundaciones, como la registrada el pasado 19 de diciembre en Nerva, no vuelvan a repetirse en la localidad. Nerva, Solución, Inundaciones y Atención a los Afectados ya. Este ha sido el lema de la pancarta que ha aportado durante toda la marcha los miembros del equipo de personas que se encuentran al frente de la Plataforma. La manifestación ha realizado el mismo recorrido que aquel fatídico día siguió la gran riada de aguas bravas y turbulentas que atravesó el pueblo de Norte a Sur, arrasando con todo lo que encontró a su paso. Pero en esta ocasión el río de personas ha ido cargado de solidaridad con los afectados y de rabia e impotencia por ver la situación en la que aún se encuentran muchos de los damnificados a dos meses vista de la tragedia. La inmensa mayoría de los representantes de las asociaciones y colectivos que han participado en la marcha han coincidido en criticar la lentitud con la que las Administraciones están tramitando las ayudas que corresponden a los damnificados, a la vez que muestran toda su solidaridad y apoyo para que la situación por la que atraviesan pueda volver a la normalidad cuanto antes. Nosotros recibimos el mensaje, nos llamaron desde la plataforma para que les apoyáramos si queríamos colaborar y por supuesto, eso era... no había ni que llamar, vamos, aquí estamos. ¿Cuál crees tú que es el primer tema a reivindicar hoy? ¿La inmediatez de las ayudas? La inmediatez de las ayudas y que no caigamos en el olvido, que es lo que suele pasar con la Administración siempre, por supuesto, que ya han pasado unos días, pero que las vivencias siguen ahí, que las familias lo pasaron mal y que no es plan de que se nos olvide. Y si con esto conseguimos que lleguen las ayudas lo antes posible y que además eso, que nos hagamos oír, pues aquí estamos. Que con estos días de sol que tenemos ahora, no caiga esto en el olvido. Sí, 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 claro, viene el sol y ya parece que aquel día no existió y no, 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 porque ahora venimos y lo vemos todo tan bonito, pero en el recuerdo sigue, claro que sigue. ¿Cómo vivieron aquel día ustedes? Pues con mucha agonía, con mucha agonía, con mucha incertidumbre en un principio y sobre todo pensando, yo personalmente, gracias a Dios, a mí no me pasó nada, pero yo sufrí muchísimo por los demás, claro. Y la tragedia que se evitó por cuestión de minutos. Y pensando eso además también, porque yo misma tengo mis dos niños pequeños, a mí me cogió allí en la puerta del descargadero abajo llegando con el coche, tuvimos problemas para salir también con el coche y una vez que llegué a mi casa, porque la primera idea fue correr, desde luego salí corriendo y cuando llegué a mi casa y escuché toda la magnitud de lo que había, pues fue horroroso, vamos, horroroso. Por tanto, apoyo y alzar la voz. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Yo pienso eso, que no se olvide, que no se olvide y que las administraciones hagan lo que tengan que hacer, su trabajo, que para eso están, y que lleguen esas ayudas ya y nada, eso, simplemente eso, es que es lo justo y lo necesario, no hay más. Hombre, como nervense que somos, tenemos que estar apoyando a todo el mundo. A nosotros no nos ha acogido porque vivimos lejos, pero bueno, tenemos que estar apoyando a los que han perdido todo, porque lo han perdido todo. Entonces tenemos que estar aquí apoyando. ¿Qué es lo que tenemos que exigir hoy? La inmediatez de las ayudas, que... Claro, que no se relentice tanto las ayudas, que se haga lo del barranco de Santa María, porque es que, ¿qué esperamos?, ¿que vuelva a pasar otra vez? No, estas cosas vienen y no se sabe cuándo vienen, entonces tenemos que estar preparados y el pueblo se está concentrando hoy para eso, para exigir eso, porque aquí no podemos escatimar en gastos, a la vista está lo que ha pasado, ¿no? Pues ya es hora de que hagan lo que tienen que hacer, que cumplan sus funciones como nosotros cumplimos como ciudadanos y pagamos nuestros impuestos, pues ahora que cumplan ellos. Bueno, y la reacción del pueblo, ¿no?, que todo el mundo involucrado, porque te puede pasar mañana a ti también. Hombre, sí, sí, eso está más que visto, y es que empieza a caer una mijita de agua y ya te echas a temblar, porque no sabes lo que puede venir detrás, entonces ese es el problema, porque mientras esté el río ahí, el barranco, tenemos ese problema, entonces el barranco es el, ahí habría que quitarlo. ¿Cómo vivió aquel día? Fatal, como todos los nervenses, creo yo, eso es como todos los nervenses, que lo pasamos fatal. Imágenes que difícilmente vamos a olvidar. Hombre, por supuesto, es que yo me desperté con los vídeos por las redes sociales y es que parecía increíble que tantísima agua por aquí, porque si habíamos visto en alguna ocasión pasar algo, porque todos sabemos que esto era el cauce de un barranco, pero no lo que llegó a pasar, es que si llegara a durar un poquito más ese día el agua, hubiéramos tenido que levantar más cosas, más pérdidas. Bueno, por tanto hoy, unión, ¿no? Unión, unión de todo el pueblo y ya está, y a ver si podemos conseguir algo, es lo único que queremos, poder conseguir algo. Sí, como no puede ser de otra forma, por supuesto, apoyar esta causa que ha sido una grande gracia para el pueblo y aquí estamos, claro, para lo que haga falta. Miguel Ángel, ¿qué es lo que hay que reivindicar hoy aquí principalmente? Bueno, aquí lo que hay que reivindicar es, en principio, la obra esta importante que hay que efectuar en el barranco, que lo que ha pasado, que ya ha pasado otra vez, no con tanta gravedad como esta última, pero que no hubiera pasado, por supuesto, porque yo creo que es lamentable, ¿no? Que una obra que tampoco creo que significaría mucha inversión, que eso hay que hacerlo, que eso hay que pelear con administraciones, con diputación, con la Junta, con el Estado, con quien sea que se impliquen y que, oye, que pongan aquí cartas en el asunto, pero ya, porque estamos en primavera, quien te dice que tiene, que no viene una tromba de agua gorda otra vez y que puede pasar, que puede pasar. Estuve yo los otros días por peña de hierro y, bueno, eso está lamentable, un montón de árboles caídos, de ramas, de, en fin, todo lo que ha hecho el incendio y que puede poder pasar en cualquier momento. Y tenemos que dar la solución, además, ya, o sea, que se impliquen ya verdaderamente y que empiecen a trabajar las máquinas ahí, empiecen a desviar ese barranco y, y después, bueno, el tema de damnificado de, oye, que hay que, hay que, el dinero tiene que llegar también. Las administraciones tienen que dejarse, de echarse la pelota unos a otros y que, oye, que la gente que han perdido, lo han perdido todos, negocio que, que de ahí depende en su vida, que eso hay que ayudarlo, o sea, también, por supuesto. ¿Cómo vivió aquel día? Bueno, aquel día fue tristísimo, tristísimo, estaba en casa, me levanté esa mañana, miré el teléfono y vi el Facebook y digo, ¿esto qué es? No me lo creía, ¿no? Y, bueno, un sofocón llorando, en casa fue un drama, la verdad, porque los nervios y bajas ahí para abajo y te sentís una impotencia que veías aquí, bueno, un desastre. La verdad que es un momento que quizás para no recordar luego. Y no proveerlo a ver, por supuesto. Fernando Gómez Várez, peña madridista, la Garza Blanca, hoy había que estar aquí, ¿no? Por supuesto. Si algo nos ha caracterizado a nosotros como peñistas y al Madrid como clubes, la solidaridad siempre en casos como estos. Además, hay que tener en cuenta que un gran número de los afectados, pues también son socios de nuestra peña. Pero, al fin y al cabo, aunque no sean socios, somos vecinos todos y, bueno, pues hay que estar siempre para solidarizarse en situaciones como esta, ¿no? ¿En qué apartados hay que levantar hoy la voz? ¿Qué es lo principal que hay que reivindicar? Hombre, pues lo principal, a mi modo de ver, es zanjar esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Y, hombre, y también hay casos, porque aunque los afectados han sido muchos, no todos, yo, por ejemplo, he sido afectado, pero no me puedo comparar con otras personas que sí están pasando una situación importante, entonces, o sea, importante, difícil. Entonces, sí, en esos casos habrá que acatar lo antes posible que llegue la normalidad a sus vidas y, bueno, que se repongan en la medida de lo posible lo antes posible. ¿Cómo vivió aquel día? Usted, que toda su vida prácticamente ha vivido en este paseo. Bueno, pues... ¿Dió alguna vez algo igual? Lo cierto es que no. Y he vivido 40 años en donde tengo ahora el local, que fue afectado y, la verdad, pues lo viví aislado, ¿no? Estaba con los chicos preparados donde vivo ahora, estaba con los chicos preparados para llevarlos al teatro, que tenían que ser el día al acto, llamaron a casa para informar y desde, bueno, uno de los vídeos que ha sido más virales, lo grabé yo desde mi casa, salí corriendo a subir el coche para arriba para que no fuera afectado y estuve allí por lo menos una hora y pico sin poder salir porque ni por un sitio ni por otro. ¿Cómo fue la preocupación y la cosa que ni yo ni mi mujer caímos en ningún momento de nuestro local? ¿Sabes? A las dos horas, cuando pasamos por ahí, fui cuando caí, en que yo tenía un local ahí y que había sido también afectado. Viviendo lo de Antonio, la casa, en fin, eran tanto lo que estaba uno viendo que no tenía tiempo para pensar en lo suyo. Oiga, como peña madridista, ¿se rumorea que pueden ustedes hacer algún acto, alguna actividad referente a esto? Bueno, al día 2 nos pusimos a buscar alternativas, algunas opciones en las que pudiera, a nivel asociativo, pudiéramos colaborar con esta situación. De hecho, se le ha dado la oportunidad a todos los premiados en la Lotería de Navidad que la participación con 12 euros la done a la causa. Han sido bastantes los que hasta el momento lo están haciendo. Tenemos todavía un mes por delante, pero queríamos hacer algo más. Presentamos un documento tanto a la Fundación del Real Madrid como a la Asociación de Veteranos de Jugadores del Real Madrid, planteándoles hacer una actividad que consistía en celebrar un cuadrangular solidario, en lo que incluíamos los veteranos del Real Madrid, los veteranos del Sevilla, los veteranos del Betis, y hacer una selección de veteranos de la comarca, con la idea de hacer de todo lo que se recaudara, bueno, pues destinarlo. Al final eso no va a ser posible, porque obviamente mover eso conlleva mucha inversión que por el aforo y por las circunstancias pues no iba a ser rentable. El Madrid siempre está dispuesto a esas cosas, pero claro, ha dado la casualidad también de que en muchos puntos de la geografía nacional se han dado casos iguales o peores que los nuestros y obviamente pues la finalidad de los veteranos del Real Madrid no es otra, entre otras muchas, que bueno, darle un auxilio a familiares y a jugadores que están en situaciones, entonces pues no se pueden prestar en la medida que lo quisieran para todo eso. Pero como alternativa el Real Madrid si va a ser solidario, nos han prometido un paquete con una serie de merchandising para que luego nosotros podamos gestionarlo como camisetas firmadas por los jugadores, balones, incluso dos entradas en palco para un partido del Madrid. Y una vez que recibamos eso, bueno, pues ya gestionaremos con la plataforma a ver de qué forma se puede hacer para recaudar el mayor dinero posible, ¿sabes? Para que, bueno, que tengan bien la solidaridad con esta gente, ¿no? Bueno, hablamos con José Luis Pastor, bueno, respuesta hoy como no podía ser de otra manera importante y usted aquí también, ¿no? Con Nerva, que es importante. Claro, por supuesto. Yo creo que todas las personas, todos los colectivos son importantes a la hora de arrimar el hombro. Es importante significar que no estamos aquí para ninguna fiesta, para ninguna huelga, sino que estamos para una cosa muy seria, para personas que necesitan que las ayudas lleguen y, mientras tanto, pues hacer todo lo que podamos para que la situación sea lo menos gravosa posible. Bueno, hemos visto, ¿no? Con acciones como las que se llevaron a cabo en Aracena y otras muchas, como a veces hace más el que quiere que el que puede y la gente está por encima del inmediatez, incluso de las propias administraciones. Sí, porque las administraciones, debido a la burocratización a la que han sometido a la administración pública, los plazos son a veces interminables. Entonces, parece incomprensible, como tú bien comentas, que las personas tengamos esa inmediatez para poder ayudar a estos problemas tan graves y que por parte de las administraciones, pues se tarde todo el tiempo que se tarda en solucionar todos los trámites y papeleos a los que nos tienen sometidos prácticamente para todo, ¿no? Y bueno, creo que es importante que la ciudadanía demos ejemplo a nivel personal, a nivel de colectivo, que no dejemos pasar el tiempo, que estemos encima y que estas personas se sientan respaldadas, porque aparte de recursos económicos o materiales, necesitan también un respaldo humano, que es de lo que se trata, ¿no? Hombre, y sobre todo, que esto no tengamos que volver nunca a pasar por algo igual. Claro, porque ahí sí que no podemos entrar nosotros, o sea, las personas podemos organizar galas, como tú has dicho, la de Aracena, hacer marchas solidarias, paellas, maratones, todo lo que han hecho todos los colectivos que han trabajado por los damnificados, ¿no? Pero claro, la obra del Pozo Bebé y del Arroyo no podemos hacerla nosotros, ahí es donde las administraciones tendrían que actuar con más rapidez, porque nadie nos puede asegurar que dentro de una semana no venga otra riada y volvamos a pasar por lo mismo, y volvamos a lamentarnos por segunda vez. Ahí es donde está un poco lo inexplicable, ¿no? Bueno, Pío, pues muchas gracias, y hoy Unión, que es lo que verdaderamente hace falta. Gracias a vosotros y ánimo a todo el mundo. Por su parte, los portavoces de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Nerva, con el alcalde José Antonio Ayala a la cabeza, también han coincidido en reivindicar las administraciones en las que tienen representación política, mayor atención y celeridad en los asuntos pendientes relacionados con la inundación sufrida, como las ayudas a danificados, la reforestación de la zona incendiada a principio de agosto del 2018 y el desvío del barranco de Santa María. Bueno, pues hola a todos. Agradeceros nuevamente el acompañarnos. Es muy importante para nosotros, para todos los afectados, gracias a ellos, a los que no son, a todo el pueblo, a todas las asociaciones, peñas, club, toda la gente que nos habéis acompañado. Vamos a darle paso a los representantes de los partidos políticos del Ayuntamiento, después hablará el alcalde y terminará Deli. Esto es muy importante para todos, no será la última, haremos más, esto hay que sucumbirlo. No solamente son las ayudas que nos tengan que llegar de las administraciones, sino lo más importante que no se nos olvide, que es el Arroyo Santa María, que nos hagan el desvío. Y nada, que agradeceros enormemente el que estéis aquí. Le pasamos primero, por ejemplo, a Dolores Cabello. Hola, buenos días. Me parece muy bien que estemos aquí hoy todos reunidos. Es importante que se nos visualice que las personas, los políticos y las administraciones, que quizás no nos hagan un seguimiento tan exhaustivo, porque la noticia de ella ha transcurrido ya un par de meses. Y si es necesario que sigan teniéndonos en cuenta y que sepan que hay un problema que aún no está resuelto. Por lo tanto, es importante que estemos aquí. Hemos hecho un esfuerzo, tanto las personas que estaban fuera, estudiantes, comerciantes, como yo, por ejemplo, que he tenido que dejar mi negocio ahora mismo. Y lo que quiero hacer es fuerza y presión para que, por una vez, se tome la decisión. No solamente quede en palabra. Las personas hay que atenderlas, hay que resolver los problemas, hay que evitar que se sigan produciendo. Y ahora mismo, como bien ha dicho Gema anteriormente, el problema mayoritario es que se resuelva y que se inicien las obras del desvío del barranco. En fin, no quiero repetirme porque Gema ha hecho un resumen muy breve. Simplemente daros las gracias a todas las personas que estén aquí, pedirle a aquellas personas que están fuera y que tienen la capacidad y el control y la suficiente capacidad para tomar decisiones que se impliquen realmente y que empiecen a trabajar sobre algo que ya se debería de haber estado haciendo, porque solamente con una limpieza de un barranco no se resuelve nada. Simplemente eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos por estar hoy aquí. Una vez más, Nerva ha sabido estar a la altura y la prueba la tenemos hoy aquí. Llevamos mucho tiempo en este pueblo sufriendo el problema del barranco Santa María. Muchísimos años. Muchísimos años en el cual las administraciones no han sabido darle una solución al problema. Al final, el 19 de diciembre, pues pasó lo que desgraciadamente mucho nos temíamos. Y yo creo que ha llegado el momento de que seamos todos los que aportemos, los que estemos ahí, para que de una vez por todas se le dé una solución definitiva al problema. Se hizo el primer paso, que era la limpieza del barranco. Evidentemente, el trabajo se ha hecho, está ahí. Pero este trabajo hay que seguir, este trabajo tiene que seguir con la reforestación que está pendiente, evidentemente, y tiene que seguir con el proyecto de desvío del cauce para que de una vez por todas este pueblo pueda dormir tranquilo. Porque son muchos los nervenses que cuando llueve, cuando cae muchísima agua, pues están con el miedo de qué va a pasar si el agua va a entrar en su casa y si al día siguiente nos vamos a tener que lamentar con una desgracia. El 19 de diciembre podía haber pasado. El 19 de diciembre podía haber sido mucho peor. Imaginaros si la riada hubiera venido una hora más tarde. Imaginaros lo que podía haber pasado. Por eso, yo creo que es tarea de todos. Es tarea de todos, de todo el pueblo. Esto no solo afecta a los vecinos que están en lo que era el cauce del antiguo arroyo. Esto afecta a todos los nervenses. Y tenemos que ser todos los que exijamos a las administraciones. Exijamos a las administraciones que llegue el desvío del cauce. Que se le dé una solución digna a todas esas personas que lo han perdido todo. Esas personas que muchos de ellos están pasando necesidad. Que se han visto sin su casa. Que se han visto con todo perdido. Y que a día de hoy siguen esperando las ayudas. Esto es tarea de todos. Y Nerva una vez más tiene que estar a la altura. Como ha estado otras muchas veces. Y evidentemente nosotros, a lo que nos corresponde seguir exigiendo, vamos a estar ahí. Y desde el Partido Popular lo tenemos clarísimo. Porque nunca nos han dolido prendas. Ni exigirle a los otros, ni a los nuestros. Esto tiene que tener una solución. Y una solución que de una vez por todas, que de una vez por todas le dé tranquilidad a este pueblo. Gracias. Gracias. Muy buenos días y muchas gracias a todas las asociaciones de Nerva que un día más han dado la respuesta que siempre suelen dar para apoyar a los damnificados de la riada del 19 de diciembre. Aquí hay una fecha que marca un punto de inflexión en el devenir del Arroyo Santa María. Es el 2 de agosto de 2018. Se produce un grave incendio, que todo el mundo lo recuerda. Y desde entonces les estamos exigiendo primero al gobierno de aquellos entonces, que era del Partido Socialista, y después al gobierno del Partido Popular que arregle el problema que genera ese barranco en nuestra población. Y vamos a seguir haciéndolo. De esta manera seguro que lo conseguimos. Todos a la vez y todos unidos para conseguir el mismo objetivo. Que se desvíe el barranco. Que se desvíe fuera de la población para que no vuelva a suceder más lo que nos sucedió el 19 de diciembre. Y para eso tenemos que seguir haciendo este tipo de actos, todos los que sean necesarios, hasta que al final las administraciones entiendan que esto no puede ir por el cauce ordinario si tiene que ir por el cauce de urgencia. De urgencia porque no sabemos qué día va a volver otra vez a llover de manera torrencial, como últimamente está sucediendo en nuestro país. Unos dicen que es el cambio climático, otros que no, pero lo cierto y verdad es que en los últimos decenios ha habido más episodios de inundaciones en el pueblo que hace los 100 años atrás. Por lo tanto, tenemos que seguir exigiendo que sea de urgencia. Yo ya lo he hecho con una reunión en la Delegación de Medio Ambiente, diciéndole al jefe de servicio que lleva esto, que lo meta a través de los fondos europeos por el procedimiento de urgencia. Que ya se propuso y que no han venido y que tienen que venir. Además, hay que seguir con la reforestación, que tengo que decir que aparece reflejado en los presupuestos de la Junta de Andalucía que se han aprobado últimamente. Dinero para reforestación en esta provincia de aproximadamente 1.700.000 euros y yo lo que pido desde aquí es que la mayoría venga para resolver nuestro problema. Y después hay que hacer el desvío del barranco y hay que iniciarlo ya. La mina de Río Tinto está dispuesta a poner su maquinaria con solamente el coste añadido del exceso de kilometraje. Nos puede proporcionar una ayuda inestimable. Por lo tanto, vamos a intentar que las administraciones se pongan en contacto también con ellos y que entre todos podamos solucionar el problema lo antes posible. Porque si no, nos puede pasar otra vez otra desgracia. Y otra vez no podemos apelar a la solidaridad de la gente, a que la gente esté pendiente unos de otros, de ayudarnos, de protegernos, de ir a los sitios a pedir. No, yo creo que ya no es hora de eso, sino es hora de solucionar el problema de una vez, por todas. Y eso pasa por el desvío del arroyo fuera de nuestra población, que recoja las aguas del arroyo tejonera, que evite el problema en el punto, la zona del punto también, y sacarlo al río Tinto. Y aparte de eso hay que exigirle a las otras administraciones, a la del Estado, que sea ágil y que entienda también que la administración no solamente está para hacer una lectura muy concienzuda de la letra de la ley, sino del espíritu de la ley. Tienen que agilizarlo y tienen evidentemente que hacerlo de la manera más abierta y más extensible posible de que le llegue a la gente la mayor ayuda posible. Porque aquí hay gente que lo ha perdido todo y que con la solidaridad de los que estamos aquí no les llega. Por lo tanto, hay que reivindicarle eso a la Administración del Estado, a la de la Junta, que abra también las ayudas que tiene previstas para los municipios con catástrofe, y a la Diputación, que es la que queda, que también tiene propiedades en la cuenca del arroyo Santa María, que termine de presentar el plan de reforestación y que lo ejecute. Porque aquí no hay ninguna Administración que esté libre, en este caso, de tener que poner y aportar su parte en lo que es el problema que tiene ahora mismo Nerva con el arroyo Santa María. Y vuelvo a decir, muchas gracias a todos, vamos a seguir así, que creo que es el mejor camino, para conseguir el objetivo que es que los nervenses durmamos tranquilos, llueva lo que llueva. Muchas gracias. Por su parte, José Luis Lozano, portavoz de Los Afectados, tras agradecer el apoyo de sus vecinos, ha cargado contra los políticos a que vinieron al día siguiente para hacerse la foto y no se les ha puesto a ver por aquí. Es volver a dar las gracias, no solo a los que habéis venido, sino a los que apoyan desde la distancia, a todos aquellos que solidariamente socorrieron a las víctimas antes que nadie, antes que incluso pidieran ayuda, creo que nos corresponde, es un agradecimiento eterno. Y, por segundo, creo que es muy importante que estemos aquí concentrados en este teatro, en el que creo que muchos niños de Nerva, algunos están por aquí, volvieron a nacer aquel día, que eso es muy importante. No puede depender del tiempo que fuera una hora antes o una hora después en que las administraciones tomen definitivamente la decisión de arreglar este cauce. Hoy estamos aquí pretendiendo dar varios mensajes que queremos que les llegue a esos políticos que tienen que tomar las decisiones desde sus cómodos sillones de la Junta Andalucía, del Gobierno Central, de la Diputación y de otros sitios. El primero es que lo necesitamos aquí hoy, no cuando vienen cada elección a pedirnos votos, tienen que estar cuando los vecinos necesitan algo, no cuando son ellos los que lo necesitan. No vemos a ninguno, le hemos perdido la cara a todos. Estuvieron aquí el día siguiente, se echaron las fotos, su cromo de fotografía, que pegan en cada uno de los medios y no han vuelto a venir. Los necesitamos aquí. Lo segundo que queremos trasladar es que este pueblo dice que dos meses después de aquella inundación sigue con el agua a estar cuello, que no se ha solucionado ninguno de los casos de los afectados, que Chari sigue sin estar en su casa, con su casa en ruina, que Antonio sigue viviendo en las casas que le prestan y que muchísimos afectados siguen con su inmueble y sin su pertenencia. Eso es lo que verdaderamente le vamos a seguir trasladando. Ya dije en una entrevista el otro día que solo tengo palabras de agradecimiento a la gente del ayuntamiento de los distintos partidos, pero es más necesario que nunca que traslademos ese malestar. No podemos seguir pidiendo. Yo creo que tenemos que exigir. Demasiadas veces se le ha vuelto la cara a este pueblo y a esta tierra. Ya está bien. Los de antes porque no lo hicieron y los de ahora porque no lo están haciendo. Nos da igual quien lo haga. Porque queremos que se haga de una vez por todas. No os voy a enredar demasiado porque creo que lamentablemente os tendremos que volveré a molestar a lo largo del tiempo. Sí me gustaría recordar una cita histórica que casi se pierde en el tiempo en los años ya que han pasado. Dicen que aquel 1888 cuando unos vecinos como nosotros se manifestaron pacíficamente para pedir que cesaran las teleras de los humos. Cuando atravesó regimientos de pavía entre ellos para luego masacrarlos se escuchó la voz de un minero decirle si vosotros tenéis la fuerza de las armas nosotros tenemos la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo se demuestra en sitios como este. Estando aquí y huyendo de las comodidades de las casas. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Hasta el momento la única ayuda que han recibido los afectados ha sido del fondo solidario que gestiona la comisión mixta en la que están integrados los miembros de la plataforma de danificados. El pasado 10 de enero se realizó una primera ayuda lineal entre otras que se van a realizar próximamente para paliar gastos de emergencia que supusieron un 64% de la aportación recaudada y con un total de casi 25.000 euros repartidos de la siguiente forma 325 para viviendas 125 para locales comerciales con actividad y 75 para garajes. Recientemente un nuevo bando municipal sobre la segunda línea de ayudas de fondo de solidaridad amplía el objeto de las ayudas establecidas siendo beneficiarios de las mismas todos aquellos afectados por la inundación en alguno de sus bienes ya sean muebles o inmuebles y sean cuáles fueren los derechos que ostenten sobre los mismos. De la misma forma se ha ampliado el plazo de solicitudes hasta el próximo 10 de marzo y se limita la documentación a presentar junto con la solicitud a la que consta en el modelo de distancia que se aprueba mediante este bando. Además, se suprimen los límites establecidos en el bando anterior de 4.000 euros por vivienda y 2.000 euros por local comercial en cuanto a la cantidad de las ayudas a prestar. Las ayudas solicitadas al amparo del bando anterior se tramitarán conforme a lo establecido en su día en dicho bando no siendo necesaria la presentación de nuevas solicitudes. Este fondo económico pudo constituirse gracias a la solidaridad de particulares administraciones públicas y entidades con el objetivo primordial de socorrer a todos los afectados en sus bienes por los efectos de la inundación. Asimismo, para su gestión se constituyó una comisión mixta configurada por una representación política municipal y otras entidades y agrupaciones cuya principal misión es garantizar el reparto de las subvenciones destinadas a ayudar a los afectados.